Hacemos rápidamente la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Es una vasculitis necrotizante de vasos sanguíneos de pequeño y de mediano tamaño y la podemos encontrar con la clasificación de Chapel Hill distribuida en esta zona. Se distingue de otras vasculitis porque coexiste con la presencia de asma, rinocinusitis y eosinofilia periférica. Hay dos fenotipos, tenemos un fenotipo que es anca negativo y un fenotipo que es anca positivo. Además, reconocemos que existen tres fases de la enfermedad, una fase prodrómica inicial, que es clásica la presentación del asma, una fase de infiltrados eosinofiloecos y la presencia de eosinofilia periférica y la presencia, una última fase, de vasculitis. La diferencia entre la primera y la tercera puede ser hasta de 6 a 10 años. Hay algunos de laboratorio que te pueden preguntar eosinofilia periférica, IgE elevada, PANCA positivo y MPO positivo. Criterios de clasificación, nos remitimos a los del American College of Rheumatology, que es uno de los más fáciles de recordar, de 1990. Asma, eosinofilia, neuropatía, infiltrados pulmonares, anormalidades paranasales y eosinofilos extravasculares. 4 de 6 criterios, sensibilidad del 85 y especificidad del 99%. Si quieres seguir aprendiendo más y ver más clases como estas, vente a mi Patreon, ahí vas a encontrar la clase completa de granulomatología eosinofílica. Dale me gusta a este post si quieres ver el resto de las vasculitis. ¡Gracias!